bueno gente a un nuevo episodio esta vez de house flipper bien aquí vemos que hubo una actualización han arreglado un par de cosillas ahora se puede poner el inodoro o el baño como uno quiera se agregó el sauna más más pinturas más colores un sistema que cuando te vas se apagan las luces y cuando entras se enciende no sé si no sabía cambiaron el sistema de limpieza de ventanas ahora es más suave y mejor control y un sonido más agradable han arreglado algunos bugs como optimización la aspiradora usa una un cepillo en vez del cursor change la cambio de la el tamaño de la laptop bueno para cosas más algo así vamos a continuar con esto sigamos a ver qué onda loco a ver qué trabajos tenemos la máscara de gas debería estar aquí es posible que tenga que salir al exterior qué es eso bien tiene un movimiento a ver vamos a ver si le puedo sacar un poco de sensibilidad al al ratón vamos a ponerlo en 5 vamos a ponerlo en 5 a ver 0 4 bien ok un poco mejor vamos a ver qué emisiones hay a ver levantar una pared me gusta hay que ocuparse de la pared otro más y por favor necesito ayuda le pagaré esta que le pasa buenos días soy una persona mayor y llevo años alquilando pisos a estudiantes por desgracia este año he sufrido una verdadera desgracia he dado unos inquilinos horribles me pagaba no pagaba puntualmente así que fui a ver lo que pasaba tan pronto como abrí la puerta del apartamento pensé que mi corazón se me iba a salir del pecho toda la casa comida de todo lo que se comía por todas partes todo lleno de barro botellas y ellos en el suelo de la cocina felices y montándose una fiesta les advertí que los echaría si no me pagaban y me pagaron pero luego resultó que para conseguir conseguir él habían vendido los radiadores como chatarra trajeron algunos muebles probablemente con medio basurero adentro y aún así tuvieron la cara de pedirme que les volviera el depósito ya no queda nada ni salud ni nervios para limpiar todo eso estimados señores les pido que se ocupen de esta labor ok bueno vamos a aceptar esto a ver qué onda eso era el lugar joder no hay encargos aquí jala bueno pulsa para tirar vamos ok esta área está bien bueno acuérdamos izquierda a derecha vamos a la izquierda uuuh loco qué es esto como un rey de ver tengo que montar ajá ajá para rotarlo como era desplazar para girar ahora sí pulsa para tirar mantén y cambiar de limpieza ok ok pum esta es limpieza sí ok esta basura vamos a limpiarlo voy a decir que este cuarto es pequeño así que este cuarto es pequeño así que ah joder vamos a limpiar ok está aquí a ver esta pared aquí se podrá limpiar menos mal menos mal no tengo que ajá esta habitación está no dice nada ay no Limpia toda la suciedad, ¿dónde está la suciedad? ¿En la basura? ¿Dónde está el resto de la basura? No veo, 100%. Limpia la ventana. A ver, se controla como el orto como antes igual, igual si vos sin entenderás cómo funciona. Hola, jajaja, jajaja. Vamos a que lloré un poco. Este, la verdad que hace de todo un poco, te limpia la casa, te arregla, es un servicio de... A ver, ya sé, muy bien. Monta los dispositivos, tira la basura. Pinta colores de blanco. Bien, vamos a poner el dispositivo primero aquí. Es un radiador, ¿verdad? Sí. Instalaciones, radiador. Compré la bola, a ver. Aquí. 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 Bien. Ok. Aquí, ¿qué falta? Ya. Tirar la basura. ¿Dónde está la basura? Esto que me hice. Está todo limpio igual. Eso creo que queda así de roñoso. Bueno, vamos a pintar de blanco. Pintura. Vamos a comprar. ¿Dónde estarán las pinturas? Cinturas. Cinturas. Miedo en la flor. Está el blanco, me dijo, ¿no? Blanco. Ah, pulsa para volver. A ver. Necesito comprar más pinturas. Una no creo que me alcance. Dos. Dos puede ser. A ver, bueno, vamos a ver ahora. No creo que me alcance igual, pero... Buen, un poco lo mismo. OK. Y... Blanco, blanco... para afuera tan fácil, tendría mi cuarto listo hace años, un poquito aquí, muy bien, vamos a cargar un poquito más la pintura, aquí voy a cargar, aquí, 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 dale coño, necesito sacar pintura de redata, ok, eso ya está, ¿no? aquí, más pintura, vamos, loco, que ya lo tenemos listo, cuidado, ok, ya queda poquito, los más destables son las ventanas, son los que más rompen los poquitos, son las ventanas, bien, tres colores se los dejé, ¿eh? un campeón, ok hasta aquí aquí un poco más un poquito más ok bueno ya estaba esto casi listo va casi casi no casi casi pero bastante avanzado un poquito aquí un poquito aquí aquí no va no ok bajada a ver vamos a bajar ok a ver vamos una gran 7 muy bien aquí un poquito yo creo que lo tenemos vamos a ver a ver como está el tema de la pintura vamos a pintar 92% bien bien justo listo bueno ¿cómo voy a guardar? vamos a tirar algo no sé qué pasó quedó todo listo me falta tirar algo tira la basura tira la basura ¿dónde miércoles es más basura? no veo ¿dónde está la basura? que no me deja verlo ah que esta esto lo considera basura ahora sí joder ahora sí ahora sí ahí ahí está ahora sí joder bien vamos a ver las trabitas uuuh joder chuparon todo esto hijo de puta eh mira con él ale mierda se agacha esto a ver aquí aquí no puedo hacer que se agache así bien vamos a primero a limpiar para una limpiada esto ale hijo una gran siete aquí un poquito ok vamos a a una silla que está en medio del camino la voy a poner ahí justo vamos a limpiar aquí las paredes que también bastante errónea ok vamos a limpiar todo aquí aquí vamos a limpiar toda la suciedad ahora que me pide monta el dispositivo limpia la ventana ok vamos a poner esta silla aquí eso limpia bueno limpiamos la ventana a ver otra vez nuestro aparatejo perfecto ahora a montar el radiador instalaciones comprar monta 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 aquí same thing quick quick perfecto muy bien hemos terminado con las dos habitaciones ahora que queda aquí oh agarraos eh que viene la última a ver que cuernos habrá aquí charan charan esto es una mierda tirar basura ya está y limpiar que me da que me da que soy casa te digo ¿eh? ya está ¿qué es? limpiar la suciedad aquí 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 en el piso también habrá sí calculo cucarachas sufren la suciedad de nuevo puedes cambiar las cucarachas por trozos de cristal cerrar no entiendo limpiar no sé esto se ha hecho aquí ¿tendré que limpiar esta área también? no esta no es ajá para ver todo aquí abajo también quiere decir aquí 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 tampoco aquí tampoco tampoco aquí tampoco ¿dónde estará el resto de la mugre? ¿estará afuera? no aquí más tampoco por abajo por abajo en el todo en el piso me muestra no en el techo generalmente aquí abajo aquí 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 no sé no puedo ver dónde está la mugre se escuchan como cascarudos en vez de escucharse como cucarachas no suelen así es cierto que estés caminando por arriba de las cucarachas coño ¿dónde mierda está la mugre? me muestra aquí ok vamos a abrir aquí vamos a esta joder vamos a ver todo aquí aquí sí más fácil de ver pero ahí en la sala esa la verdad no se ve un cuerno a ver esto 38% miren la mugre que tiene ok aquí aquí bien esto es una espero que con esto paguen bien porque la verdad que es una barbaridad joder joder a ver aquí me queda limpiar bueno ahí está bueno me queda un 5% que no lo encuentro ya vamos a ver esto se fue esto se fue aquí está aquí está ok a limpiar a limpiar las ventanas a limpiar las ventanas a limpiar las ventanas pero pero ahí está ok ahí vamos ok muy bien monta los dispositivos y termina limpiar la sociedad aquí que va aquí no se quedó aquí aquí sí que se quedó un radiador compro ahora monta este de aquí este de aquí montamos esto esto tiene que ser un lavabo no hay hay no una lavadora dispositivos lavadora buscar no tengo nada para buscar esto baños baños instalaciones donde será eso ¿no? no esto no lavadora esto a ver calentador frigorífico no lavadora ¿verdad? sí me dijo lavadora vamos a comprar una lavadora y aquí nos vamos a poner pero ¿qué falta? ¿qué falta? lavadora ok ok good montar vamos a montar vamos a montar mira lo que hay que hacer ahora joder joder ¿por qué tengo que desmontar todo esto? ¿para montar? ¿en serio? ¿que así es? wow vamos a montar y ahora ¿qué tengo que hacer ahora? ¿ahora? 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 ahora sí ok ¿ya? joder ¿ahora? 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 no sé dónde puede estar rinoso ¿dónde está la sucia no veo dónde está sucio estamos terminados con esto